Parece estar lista ahora. Y ya, abren las compuertas. Sí, están en carrera. Valecat, Pefe y Martini afuera. A la parte de adentro adelanta mucho. Libertad ahora va a luchar la delantera con Valecat. A solo pescuezo adelanta junto a la valla interior. Conductora que está pasando a la delantera. Cuando van ahora al poste de los 800. Conductora despega cuerpo y cuarto. Valecat, afuera al segundo, al pescuezo. Nada más en el tercero queda Libertad ahora. Se acercan ahora al poste de los 500 metros finales. Y conductora cabeza al frente. Valecat viene con fuerza a la parte de afuera y domina por el pescuezo. Conductora al segundo, a tres. Libertad ahora queda en el tercero. Cuando están a la entrada de la recta final. Valecat, se despide en la delantera con tres, cuatro cuerpos. Libertad ahora a la parte de afuera. Está pasando el segundo. Aquí en los 125 metros finales. Valecat, se mantiene con cinco cuerpos. No hay duda del triunfo. Va a ganar cómodamente. Valecat lo hace por unos cinco cuerpos de ventaja. No hay duda del triunfo. 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 Gracias por ver el video.